Por parte del departamento de alcoholes de Fresnillo, se mantienen los mismos horarios de cerrar a las 2 de la mañana los antros y bares y media hora de prórroga para que la gente desaloje el lugar. Esto es por disposición del presidente municipal. Los horarios no han cambiado en 2017. Estamos todavía respetando el acuerdo que hubo entre las personas de los bares y el señor presidente. Dos de la mañana se tienen que cerrar las barras, se tienen que bajar los sonidos y tienes media hora para desalojar. En el caso de los sonidos estamos trabajando con el departamento de espectáculos muy en conjunto para que si los decibeles, en el caso de los horarios, después de las 12 los decibeles tienen que ser más bajos. Entonces espectáculos es el encargado de ver todo esto de los decibeles. Nosotros también entramos y a nosotros con una multa. Pero sí, 2 de la mañana se cierra barra y los decibeles tienen que bajar y tienen media hora para desalojar los lugares. Ellos hemos tenido quejas de algunos, hemos tenido observaciones de algunos que en época decembrina cuando hay más gente en Fresnillo de fuera que pueden venir a sus locales, pues tuvimos esta cuestión de seguridad. Fue por seguridad, detectamos puntos rojos y teníamos que actuar de algunas formas. Esta fue la mejor, creo que todos nos metimos en la misma línea. Y ahorita todos, todos los que estuvimos en la reunión, que fuimos aproximadamente 20, 22 dueños de bares en Fresnillo, todos salieron con un buen sabor de boca, con la confianza de que el señor presidente en cuanto a esta situación se resuelva volveremos a trabajar como se estaba trabajando antes, con pagando sus ampliaciones, con la seguridad que está mostrando hacia protección civil, incluso no se si dieron cuenta. El fin de semana hubo operativo ya de nuevo con la FIRM, antes lo que era la base de operaciones mixtas, ahora FIRM, ya hubo un operativo en conjunto con municipio y ellos, así como policía estatal, y los resultados son buenos. O sea, ya quien quiera como ciudadano puede salir a confirmar que si sales, los bares ya están a las 2 y media, todo Fresnillo está completamente tranquilo. Es un objetivo que se ha logrado gracias al esfuerzo, primero de las personas, de los dueños de los lugares, porque les pegas a veces económicamente, ¿no? Pero ahora ya, o sea, la gente puede salir y ver que aquí en la zona urbana todos los lugares están cerrados a las 2 y media de la mañana. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.